Hola, ¿qué tal hermanos? En especial este mensaje es para ti, Dana. Cuando yo estaba en Perú hace un par de semanas y se hizo un momento especial para orar por ti, para que tú vayas al campo. Estaba triste, pero dije, está bien, voy a estar ahí para el momento cuando, pues como iglesia, en ese último servicio, oramos contigo y luego, pues sucede esto y estoy aquí lejos, en Acapulco, en este momento y pues me pesa no poder estar físicamente ahí. Esta es la mejor manera que puedo yo, de alguna manera, más cara a cara, decirte que estoy bien orgulloso de ti. De veras que hemos orado y seguimos orando por tu vida. Sabemos que vas a hacer grandes cosas en el nombre de Dios. No vas sola. Tienes a todo un equipo que vamos a seguir al pendiente de tu vida, cuidándote económicamente, cuidándote en oración y pues ahí a través de comunicación, también FaceTime, WhatsApp. O sea, estamos conectados. Cuéntas con nosotros. Échale ganas. Ahorita van a orar por ti. Van a poner las manos encima. Y luego también te vamos a encomendar, como la Biblia usa la palabra encomendar. Y eso es también ayudar financieramente. Queremos hacerte un regalo de 7,500 pesos. Sé que eso es apenas la mitad del seguro que tú necesitas, pero no es, o sea, pero va a ayudar algo en cuanto a eso. Y eso es regalo para ti. Hermanos, ella acaba de hacer papelería. Ella va a necesitar 700 y feria de dólares para un seguro de un año que necesita tener. Entonces, si alguien quiere, puede hacer algo más especial. Desígnalo. Bueno, entrégale. Ella ha administrado bien sus finanzas para poder tener lo necesario, para poder sacar la papelería. Fue a México en esta semana. Ella está haciendo todo su parte. Entonces, nosotros tenemos que hacer la nuestra. Gracias, Dana. Y te vas con toda nuestra bendición. Vuelvo a decir, estamos muy orgullosos de ti. Y esperemos que Dios te use grandemente. Besos y abrazos y saludos a todos. Y gracias por la despedida que le hicieron a Kyle. Quienes están en camino para poder mañana comenzar clases allá. Un abrazo. Bye, bye.